Yo soy Carlos Flores, su anfitrión, y estoy con el entrevistado hoy con nosotros, Tomás Monasterio. Si quieren ver nuestras entrevistas pasadas, pueden hacerlo en nuestro canal en YouTube, en Facebook, interactuar con nosotros, sugerirnos invitados. Estáis invitados, Tomás, para darle me gusta al entrevistado. En este momento. Sí, y escucharnos por radio y también vernos por este medio. Me llama la atención algo, algo irresponsable te voy a preguntar, pero me llama la atención. ¿Estoy hablando con un futuro presidente de Bolivia? Estamos trabajando para eso. Sí. Humildemente. Soy joven, tenemos muchos desafíos, muchos sueños. Estoy aprendiendo. ¿Le faltan líderes a Santa Cruz, al oriente boliviano? Creo que no. Yo creo que este humilde liderazgo que hemos construido es la clara muestra. ¿Y en el oriente boliviano o en Bolivia le faltan mentes brillantes? No, hay gente, hay muchas capacidades. Solamente falta la oportunidad. Yo, pero una mente brillante tumbaría a cualquier partido, cualquier función de gobierno, ¿no? Miren, creo que todo hay tiempo y hay ciclo. O estamos todavía en pañales en el tema político. No, tenemos que aprender mucho, tenemos mucho camino. Por adelante. Si tuvieras la oportunidad de estar frente a Luis García Mesa, ¿a qué le dirías? ¿García Mesa? Sí. Creo que no tendría ni siquiera la posibilidad de perder mi tiempo en dirigirlo. Creo que está pagando lo que debe pagar. Le ha hecho mucho daño a este país. ¿Gonzalo Sánchez de Lozada debe ser enjuiciado? Creo que debe haber justicia. Y esa justicia debe también llegar no solamente al señor Gómez Sánchez de Lozada, sino también a los instigadores. Hay quienes convulsionaron Octubre Negro y quienes generaron de manera irresponsable y jugaron con el pueblo boliviano. Creo que la justicia debe operar en función a equilibrio y poder juzgar a quienes tomaron decisiones equivocadas y a quienes instigaron, incitaron este escenario de violencia que realmente nos preocupa a todos. ¿Cuál es tu opinión sobre Hugo Báncer Suárez? Un hombre que cambió de la dictadura a la democracia. Un hombre que representó el oriente boliviano, casi uno de nuestros pocos presidentes que hemos tenido del oriente. Y tuvo una gestión medianamente buena, pero no a la expectativa del momento histórico. Un hombre que yo tomo como referencia en la transformación y un hombre que yo admiro mucho, el doctor Víctor Paz de Tensoro. Ojo que no soy MNRista, aunque mi escuela puede ser del MNR, pero no soy de MNR. Para vos el mejor presidente de Bolivia, ¿quién es? ¿O quién fue? Fue el doctor Paz. ¿Sí? Sí, el doctor Paz es un hombre que lo ha estudiado minuciosamente en decisiones, en momentos críticos. Ha sido un hombre que le ha hecho mucho bien al país. El escritor Molina, no me acuerdo el nombre, pero es un libro que todos lo conocemos, El Triángulo Letal. Junto a Hugo Banzer Suárez, Juan Lechino Gendo, y a él le llama El Triángulo Letal para Bolivia. ¿Vos qué opinas? Yo creo que lo letal para Bolivia ha sido, en su momento, las malas decisiones. Soy consciente de las capacidades que tiene este pueblo y voy a hacer hincapié siempre. La historia es la historia. ¿Vos amas la historia para proyectarte al futuro o para nada? Tenemos que tener la base, pero yo soy consciente de que somos un país que más que historia tenemos futuro. Tomás, ¿cuál es tu opinión sobre Juan del Granado? Le tengo mucho aprecio, mucho respeto a don Juan. Es un buen hombre. ¿Llegaría a ser un buen candidato o un buen...? Creo que todavía le falta a don Juan. ¿Adriana Gil? Una gran amiga, una compañera de lucha que tuvimos en los cinco años, la tengo un aprecio especial. Ella fue del MAS, ¿no? También. Ella fue del MAS. ¿Y vos fuiste también? No, del MAS no. ¿Alguna vez habías pensado? ¿Se te ocurrió por la mente? Jamás. ¿Nunca? Yo he sido autonomista, defensor de la democracia, que son mis postulados que no los voy a cambiar, ni por recursos, ni por ningún tipo de condición. El Partido Verde, ¿qué opinas del señor Fernando Vargas? Creo que no es su momento. Creo que Fernando debió, como otros bloques de oposición, al igual que Juan, al igual que el ingeniero Quiroga, pensar en la unidad. El pueblo clama unidad. Quería la unidad de todos los bolivianos. ¿Vos estabas de acuerdo por la fórmula de Frente Amplio? Bueno, nosotros primero fuimos muy claros que no podíamos hacer una alianza con el Frente Amplio por la falta de personería. Unidad Demócrata está conformada por dos partidos, que es el Movimiento Demócrata Social, del partido que yo vengo y lidera el gobernador Rubén Costas Aguilera. Y el otro partido era Unidad Nacional. Entonces, con fines de la inscripción ante el órgano electoral, el Frente Amplio no tenía una representación jurídica legal para hacer una inscripción. Y necesariamente tenían que tomar una sigla. Y teníamos que tomar una sigla. Unidad Nacional o tu partido. Exactamente. Es por eso que nosotros inscribimos la Concertación Unidad Demócrata, que toma los dos partidos. Pero no fuimos excluyentes. No empezamos a decir, este no va porque no me gusta. Y por ahí hay un divorcio también con don Germán Antelo, ¿no? Bueno, lamentablemente Germán ha tenido una actitud que la historia le va a pasar factura. Y esa actitud de no querer buscar unidad, de ser ese incordio entre la gestión de Rubén, el incordio entre la gestión de Persi, que lejos de hacerle bien a Santa Cruz, hacerle bien al país, a la democracia, le ha hecho un mal terrible. Y creo que la historia y el pueblo es muy sabio y va a saber pasarle factura en su momento. Amigos televidentes, me voy a este sector. El cuestionario. Cuando te digo corrupción, ¿qué se te viene a la mente? Un terrible daño al país. Algo imperdonable. Que no me permito practicar ni dejar practicar. Soy incorruptible. Gracias al Señor tengo una economía saneada. No he entrado a la política a hacer negocio, sino he entrado a la política para servir. Dice que la mentira es la madre de todos los males. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Creo que el hombre que te mira a los ojos es un hombre franco. Y las personas que no miran a los ojos y aplican de la mentira una forma de vida, es imperdonable. Veo que estás con tu cigarro electrónico. Entre la coca y el tabaco, ¿qué elegirías? No me va a creer usted. Elegiría la coca. Sí. Porque yo boleo. Sí. Me gusta. Boleo. Te iba a hacer esa pregunta. A Cullico. Sí. ¿Hace cuánto aprendiste? De mi pasaje, de mi niñez en Argentina. Viví con papá y mamita allá en Salta. Muy niño. Y ahí veía a los tíos, que es muy común. Norte argentino. Norte argentino. Todos volean. Entonces, fue algo que se arraigó en la familia. Y pasaron pasajes interesantes. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, yo, por un tema de respeto a la historia de este país, a la institucionalidad del país, yo uso saco y corbata. Siempre. Elegante. Elegante. Y en esas sesiones largas, tediosas del Congreso, nos debían hacer uso de la palabra en el atril de la Cámara de Diputados, y yo acullicaba. Y los periodistas te decían, ¿cómo es posible que un diputado que tenga saco, que tenga corbata, que apellida en monasterio, está acullicando? Porque la gente no nos conoce. Y quizás estos espacios nos permiten que la población sepa un poco más de nosotros. Falta preguntar, falta darse a conocer, ¿no? Creo que sí. Entonces, en la Cullico, lo hago. El tabaco, he tratado de dejarlo. Porque fumaba mucho del tema de los nervios. Ah, buen camino, el electrónico. Y esperemos que haya ayudado. Para vos, ¿cuál es la perfecta o el perfecto modelo de administración política del país? La autonomía. ¿Un federalismo? No, la autonomía. Creo que todavía no estamos listos para el federalismo. Porque no se trata de separar, no se trata de dividir, sino se trata de unir, aplicando modelos como lo estamos haciendo nosotros. Que nuestra propuesta se base en un modelo económico, autonómico. La sede de gobierno debería estar donde, geopolíticamente? La sede tiene que estar en la Ciudad de La Paz. Pero también debemos pensar en poder redistribuir la presencia del Estado como tal en los nueve departamentos. ¿Cuál es tu opinión acerca de la huispala? La respeto. A diferencia de otros que entran en el juego tonto de la polémica o la polarización, yo no. ¿Te gusta tu bandera, el rojo, amarillo y verde? La amo, con mucha pasión. ¿La aumentarías algún color? No. Y la he defendido y la voy a defender y la he servido durante mi año premilitar. Y voy a dejar todo por esta patria. Sé que esta diputación es un paso. Vamos a ganar esta diputación. Y vamos a seguir trabajando con este mismo empeño durante los cinco años. Que quizá, a diferencia de otros políticos, lo estoy haciendo con esos hombres sabios de barrio. Mujeres extraordinarias que tienen necesidades y sueños. Lo estoy haciendo con la gente. Y eso realmente creo que me caracteriza y me está permitiendo tener un desempeño distinto en la gestión política. No seas egoísta. Sería bueno pasarle un poquito de tu carisma a Samuel. Vamos a ayudar a mi amigo Samuel. Es un buen hombre. Quizá no tiene una sonrisa, no tiene el carisma. Pero sí, Samuel tiene algo que nos llamó mucho la atención. Y creo que fue esa la decisión que tomamos para poder permitir construir esta alianza entre Samuel y Rubén. Con todo respeto, lo de los CITES no me la creo mucho. ¿Vos la crees muy bien? Es algo importante. Y yo se lo digo porque he tenido la experiencia. Como está uno acostumbrado ya en cada elección presidencial, ver. De qué da resultados da. Yo le voy a ser muy sincero. Deciré tiene dos academias en la Pampa de la Isla hace 25 años. Estas academias son academias técnicas que les da formación de billutería, peinado, pintado de uña, cotillón, billutería, comida. Cosas fáciles para que la gente pueda aprender. A costo cero, gratuito. Lo hacemos hace 25 años. Ha formado unas camadas extraordinarias de mujeres que ya tienen su emprendimiento y su empresa. Samuel ha seguido estos pasos de poder poner estos centros integrales tecnológicos. Y han dado resultados positivos. Entonces yo creo que esto puede generar la oportunidad de darle condiciones a la gente, los insumos para trabajar. Y no tengan duda de que si Samuel es presidente, Tomás Monasterio no va a ser un yunco. Ni tampoco va a ser un tirasaco. Si Samuel es presidente y yo soy diputado, voy a hacer que cumpla con todo y cada uno de los compromisos que se han subido con este país. Algo que me olvidaba. ¿Vas a apoyar la reelección? ¿La reelección del presidente? No, me refiero a que, ¿vos estás de acuerdo en que cualquier presidente que se venga después de octubre debe cumplir los 5 años y renunciar a su cargo? Sí, indudablemente. ¿O apoya la reelección? No, yo creo que la práctica, la política de tratar de empernarse con un cargo no le hace bien a la patria. El país tiene ciclo y tiene que ir acompañado también a distintas visiones. Tiene que ir también aplicando la oportunidad de que cualquier ciudadano pueda aspirar a la sella presidencial. Y yo soy consciente de que quienes quieren eternizarse en el cargo le hacen mucho daño al país. Porque la visión única del modelo de un Estado puede ser muy perjudicial si es que da una continuidad larga en el tiempo. Debemos ver una renovación permanente. Que sí puede ser que tengamos decisiones en una mesa amplia de todos los políticos. A decir, a ver, nosotros como país tenemos esta meta en las políticas energéticas. Tenemos esta meta en la administración económica de los recursos. Tenemos que hacer un gran pacto, una gran alianza para dar continuidad a políticas macro. Como lo ha hecho Perú. Yo recién estuve en Lima haciendo un curso en seguridad ciudadana. Y tuve la oportunidad de entrevistarme con gente muy cercana a Ollanta. Humala, el presidente peruano. Y él me decía, sí, nosotros como Estado, no nos importó la gestión de Aragan García. Si era de derecho, no de derecha o si era de medio. No nos importó. Continuamos con la decisión. Continuamos con las políticas de Estado. Y eso creo que lo que debemos hacer aquí en este país. Creo que eso debería ser por ley, ¿no? Debería haber un decreto. Algo debería existir. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que nos sucede? En el caso de que... Esta la tienen clara. En el caso de que don Samuel llegue a ser presidente, ¿va a continuar las políticas positivas, obviamente, del anterior gobierno? Indudablemente. Hemos sido muy claros que el tema de Borrón... O van a borrar un borrón y cuenta nueve. Hay que ver, y deben haber muchas correcciones. Pero en algo coincide. ¿Está de acuerdo con la nacionalización? Sí, eso indudablemente. En el tema de los bonos, que no lo vamos a levantar. Eso es tan garantizado. En el contrario, lo vamos a mejorar. Y estamos trabajando en un bono realmente importante, que va a tener un alto impacto para la población. Es un bono solidario para la familia, para esas madres, cabezas de hogar. Darle unas condiciones económicas para que pueda sustentar por lo menos el abastecimiento de alimentos diarios en sus hogares. Que eso es algo altamente interesante. Tomás, te quiero agradecer. Mi productora me está... Mi productora me está... No, no, seguro. Me va a cortar. Te agradezco. Ojalá haya otra oportunidad para conversar. Hay mucho que hablar contigo. Te deseo mucho éxito. Gracias. Si eres un joven político, ojalá no te desvíes de tu camino. Yo creo que la sociedad actualmente lo que está pidiendo es políticos de verdad y desechar los políticos que tuvimos en la historia. Que no se vuelva a repetir. Yo imagino que ahora lo que quiere el boliviano, el de a calle, el boliviano intelectual, lo que sea, políticos de mucho nivel, no importa el partido. No importa el partido. Y lo que quiere es con menos rango de poder fallar. Entonces, yo creo que como sos joven, yo creo que sos una gran promesa. No importa el partido que estás. Yo creo que ojalá muchos sigan tu ejemplo. Jóvenes que están ahora en la calle, tal vez están viendo qué camino tomar, te tomen como ejemplo. Es un joven político muy exitoso. Muchas gracias. Dios lo bendiga realmente. Le agradezco muchísimo. Y voy a terminar con algo muy preciso. Por favor. Y si quieres decir algo directo, está la cámara. El líder que es líder, es el líder que construye nuevo liderazgo. Y yo estoy aquí para construir nuevo liderazgo. Quiero que exista gente nueva. Jóvenes que practiquen, que hagan de la política un servicio. Y en ese camino estamos. Va a ser duro, muy difícil. Pero con seguridad vamos a seguir avanzando. Yo simplemente termino pidiendo con mucho afecto a los vecinos de la C-46 el respaldo y apoyo para que podamos continuar con la gestión, con las obras, con el beneficio de otra gente. Tenemos mucho por delante. Tenemos una Bolivia grandiosa, progresista, con futuro, que lo vamos a hacer construir junto. Adelante, que estamos acá. Gracias, Tomás. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Amigos televidentes, amigos radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estuvimos con el entrevistado Elecciones 2014. Con otro entrevistado será en el siguiente programa. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hasta la próxima. Ciudad del